Los casos de supuesto abuso de estudiantes en el Ecuador preocupan a la comunidad educativa y padres de familia. El Ministerio de Educación, en aras de disminuir cifras, emprende procesos de prevención. Así lo explica Jaqueline Rivero de la Coordinación Zonal 1 de Educación. Dentro del Plan Nacional, en primer lugar, nosotros trabajamos en prevención y promoción en las instituciones educativas para que puedan los chicos, las chicas, nuestros estudiantes, saber cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y que en el caso de que se vulnere alguno de estos derechos que ellos tienen, nos informen y empezar a trabajar. Para Rivero es importante generar una cultura de denuncia, si existen casos de violencia sexual, para continuar con los parámetros establecidos y derivar a entidades de control como Ministerio de Justicia y Fiscalía. Les llamamos a los padres de familia y se pone esta denuncia, como les había indicado, en la Fiscalía. Una vez que se pone la denuncia, dentro del distrito educativo más cercano al que pertenece la unidad educativa, se empieza a dar todo el seguimiento. En el caso que el agresor está dentro del Ministerio de Educación, se realizan las sanciones correspondientes. También es necesario diferenciar violencia sexual de violación. Lo dijo Rivera, y dependiendo los casos, se deben seguir protocolos. La violencia sexual implica, por ejemplo, violencia psicológica, acoso sexual, palabras, frases que te puedan decir que están en contra de la integridad como personas que tenemos, toqueteos de partes íntimas, y no solo de partes íntimas, también del cuerpo, todo lo que sea en contra de la voluntad del ser humano, es hechos de violencia sexual. El levantamiento de información que lleva adelante la cartera de Estado inicia con archivos del 2014. En la zona 1, desde este año, se presentaron 91 casos de violencia sexual, de ellos 22 suscitados en la provincia de Imbabura, y que solo corresponden a un acoso sexual. Los mismos están contemplados los relacionados con docentes, entre estudiantes y quienes rodean el sistema educativo, y a nivel nacional, 882 casos denunciados entre el 2014 y 2017. Varios son los actores de estos delitos, aclaró la funcionaria. Entre ellos, la mayoría resaltan los mismos familiares, estudiantes y finalmente docentes. Y en este proceso, es el señor director o rector de la unidad educativa, en acompañamiento del padre de familia, en el caso que no sea el agresor algún miembro cercano a su hogar, ¿cierto? Tenemos muchos casos que los padres de familia, hermanos, tíos, han sido los agresores, entonces...